Central, FM, Equilibrio. Dialogando, construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista, Equilibrio. Me da muchísimo gusto poder saludar en este programa al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, que endurecieron la pierna, mi querido Carlos, en primer lugar te agradezco que tomes esta llamada, y se puso el Consejo Coordinador Empresarial muy firme en la idea de, hombre, escúchenos, les dicen ustedes a los miembros del Poder Legislativo, hagamos un parlamento abierto, entendamos cuáles son las consecuencias que pueden derivar de una cancelación completa del outsourcing. Y bueno, esto se patea un poquito el bote, Carlos, hacia el año que viene, pero de entrada yo quisiera que tú me dijeras qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicieron, y si te satisface el desenlace de lo que fue el posponer esta iniciativa del señor Napoleón Gómez Urrutia. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, Pedro. Un placer, como siempre, estar contigo y poder saludarte. Bueno, efectivamente, nosotros, como es casi una forma de trabajo, pues nosotros reaccionamos siempre a cualquier situación que nos parece que es inadecuada para la buena marcha, no solamente del sector empresarial, Pedro, sino de lo que consideramos que deba ser nuestra sociedad y nuestra comunidad. Al final, como digo yo, todos tenemos la obligación de construir este país y nomás uno tenemos, así que hay que hacerlo bien y con tantos problemas que tenemos al lado en todo tipo y en todo sabor. Estos últimos días han sido muy activos. Se nos presentó este tema del outsourcing, que aunque se venía platicando, para nosotros fue una sorpresa que se tratara de transitar tan rápido sin la debida discusión y profundidad en donde la opinión de los obreros y la opinión de los empleadores o de los empresarios estuviera también en la mesa. Entonces, al estar esta situación, bueno, pues nosotros lo que reaccionamos fue decir, oigan, tal como lo describes, Pedro, oíganos, déjenos también nosotros opinar, al final somos actores totales y absolutos del tema, inclusive el sector obrero, que también es un actor importantísimo, pues no ha tenido ninguna oportunidad amplia de dar su opinión. Una cosa es que uno de los líderes obreros del país la promueva y otra cosa es que en las filas del Congreso del Trabajo, donde está la mayor cantidad de afiliados a los sindicatos, tengan ya una opinión concreta sobre el tema. A nosotros nos parece que es una buena solución la que al final se está llegando, es una solución de discutirlo en un parlamento abierto y que todo el mundo, todos los actores que nos afecta a este tipo de situaciones, tengamos oportunidad de afectar, digo, de opinar. En el medio donde tú te desarrollas, Pedro, en el medio de la comunicación, es una práctica muy común y tú has vivido alrededor de esa práctica, la conoces muy bien. Son prácticas normales, se usan en todos lados del mundo y lo que sí tenemos nosotros que ocuparnos es que esta práctica conlleve también a la protección del trabajador, de sus derechos, de sus antigüedades, de su pago de prestaciones, todas esas cosas, nosotros somos también quien nos importa defender que esto es un derecho de cualquier persona que trabajamos y deberíamos de tenerlo. Yo creo que Carlos tiene usted la razón. Carlos, yo te quisiera decir que es tan sencillo como que el outsourcing, digamos que por algunos sectores se prostituyó, porque hay que aceptarlo, pero así como hay outsourcing malo, también lo hay bueno que respeta los derechos de los trabajadores, sus derechos a la salud, sus derechos a la capacitación, a la educación, a la vivienda y por ahí nos vamos. Y pues es tan sencillo, Carlos, yo pienso y tan sensato como decir regulemos el outsourcing, hagamos una ley de outsourcing y que el que quiera que la respete y el que no simplemente se va a hacer un lado solo, ¿no? Bueno, exactamente, tú otra vez vuelves a describir perfectamente nuestra posición y es lo que tú estás diciendo, Pedro. Nosotros estamos de acuerdo en que el outsourcing debe estar adecuadamente regulado, que debe de proteger a cualquier trabajador que está bajo esa figura o la figura de un empleado de 100% que no es tercerizado, pero que al final lo que tenemos nosotros es definirla, todo el mundo obedecerla como cualquier normativa y cualquier ley que tengamos y todos contentos. La única cuestión es, pues no queramos hacerlo desde un solo lado y con una sola posición y una sola opinión. Oigamos a los demás, es todo lo que estamos pidiendo. Eso nos parece que es una buena solución a la que se llevó. Por supuesto que sí. Ahora, Carlos, yo me voy a poner en un escenario. Imaginemos que mañana el señor Gómez Urrutia se sale con la suya, se acaba el outsourcing en México, se erradica. ¿Cómo queda la economía mexicana vis-a-vis la economía norteamericana en donde hay outsourcing, la economía canadiense, en donde también lo hay en función del comparativo México-Estados Unidos-Canadá, suponiendo que el señor Gómez Urrutia se salga con la suya? ¿Cómo quedamos en términos de ventaja o desventaja? Yo creo que evidentemente es una falta de competitividad. Y déjame decirte lo que nos ha venido pasando, Pedro, y esto explica mucho de nuestras situaciones que van relacionadas inclusive con la situación fiscal y todo. En la medida en que nosotros cada vez hemos puesto más normativas y normativas que son difíciles de cumplir o son demasiado costosas administrativamente de cumplir, nosotros estamos provocando inmediatamente la informalidad. Las personas como quiera vamos a trabajar, pero una cosa es que trabajemos dentro de un sistema formal donde tenemos prestaciones, donde tenemos pensiones, donde tenemos una serie de ventajas de estar formalizado, y otra es que la gente se empieza a ir a la informalidad. Fíjate el tamaño que ha tomado el problema. Antes era marginal. Sabíamos que existía la informalidad, pero era marginal. Hoy, con datos del Inegi, la informalidad representa el 23% de todo el Producto Interno Bruto que producimos y más del 50%, Pedro, de los empleos que generamos. Es una cosa escandalosa. ¿Por qué tiene efectos en lo fiscal? Cuando tú escuchas que en México se pagan pocos impuestos es porque se divide en la relación de ingresos tributarios a Producto Interno Bruto, has oído la cifra del 13%, tú agarras el ingreso tributario del país completo y lo divides entre el Producto Interno Bruto, pero en ese Producto Interno Bruto estás metiendo el 23% que ya sabes de antemano que está en la informalidad y que no te pagan ni un peso de impuestos. Cuando hagamos esa relación entre ingresos contra Producto Interno Bruto deberíamos descontarle el 23% que ya sabemos que la autoridad sabe y que la autoridad es la primera que debería estar persiguiendo a ese 23% que hoy no coopera con un centavo al erario. En la medida en que tú pones normativas más complejas, como el ejemplo que tú me acabas de dar, si se eliminara el outsourcing, lo primero que va a hacer es irse a la informalidad. Y al irse a la informalidad aumenta ese número, se deja de pagar las contribuciones fiscales, tenemos gente que está trabajando totalmente debajo del radar y hace más costoso el erario público, porque los que sí estamos formales tenemos que cargar con el peso de todo el país. Oye, y con una reflexión, Carlos, según entiendo cifras que me daba Alberto Aguilar el día de ayer, hay aproximadamente 8 millones de personas que trabajan en nuestro país bajo la fórmula del outsourcing, que no se pueden quitar de golpe y por raza de la noche a la mañana, aparte de que mucha de la juventud, los chavos que están ingresando a la economía, a la producción, pues les gusta tener una, dos, tres chambas, hay mucha rotación y si no hay la flexibilidad del outsourcing, yo creo que esta rigidez condenaría a la economía mexicana a tener una regresión de 20 o de 30 años. Claro, y todas estas nuevas formas de tecnología ha impulsado más el uso del outsourcing. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una enorme cantidad de personas que empiezan a trabajar desde su casa, no tienen un lugar fijo de trabajo, toda esa gente normalmente está trabajando bajo fórmulas de tercerización. Entonces, es ir en contra de una corriente que en todos lados se está dando. Y tú pones un magnífico ejemplo, en el mismo Estados Unidos, bueno, pues ahí la figura es total y absolutamente normal. Todo. Imagínate tú, Carlos, que nos sentemos tú y yo alrededor de una mesa a comer en familia y que más de la mitad de los que se sientan a la mesa no aporten para comer, para que todos comamos. Pues llega un momento en donde las cargas y estas modificaciones fiscales últimas que hemos venido viendo pues no son lo más estimulante y pienso que en México tiene que haber una mayor facilidad para que el dinero sea, para que se cree, para que haya empleos, para que haya una atmósfera y una confianza empresarial para hacer las cosas bien, para hacerlas con agilidad. Es el siglo XXI, tenemos que ser así y yo creo que ustedes tienen un valladar que defender. Yo les pido, por favor, querido Carlos, que el Consejo Coordinador no afloje el paso. Esta batalla no la podemos perder o si no, la economía mexicana tiene una seria amenaza en el horizonte. Yo te agradezco muchísimo. Y te invito a esta reflexión que te hago de ver si en México se pagan pocos o muchos impuestos. Los que pagamos los impuestos creemos que pagamos suficientes. ¿Por qué? Porque al final tenemos que cargar con toda esa gente que está alrededor de la mesa, pues que no está cooperando con nada y que hoy representa más del 50% de los empleos del país y el 23% del Producto Interno Bruto del país. Esa es la realidad nuestra. Carlos Alasar. Es una prioridad de nosotros tratar de que la informalidad de alguna manera se vaya formalizando y para esto hay que poner los incentivos adecuados para que la gente vea que estar formal le conviene porque va a tener prestaciones, porque va a tener pensiones, porque va a tener al final va a estar metida en la obligación de construir una sociedad también. Esto también tiene que ver mucho con los valores de las personas. Por supuesto. Por supuesto que sí. Hagamos un mejor país y estoy seguro que el entorno de la gente que aglutina al Consejo Coordinador está en esa misma sintonía. Hay que hacerlo y de alguna suerte seguir adelante y que el 2020 sea un año mejor que este que está terminando. Gracias por tu presencia aquí en el programa. Hay que ser optimistas. Mil gracias, Pedro. Hay que ser optimistas. Hay que ser, claro que sí. Gracias, Carlos. Te saludo. Bye.